Trae valencia el burrito carpintero, comando, comando carnales Aquí nos traemos el unboxing de este Drillmade de Miley's Crab Ya estamos de regreso, como se dieron cuenta Prácticamente esto es un taladro de banco, pero portátil Eso es lo que es esta herramienta Es de la marca Miley's Crab Es un Drillmade que es como si fuera un taladro portátil Podría decirse portátil Soporte para taladro portátil Lo vamos a abrir Cosas nuevas de paquete, ya saben Traídas desde Amazon Este tiene un costo de... Nos costó $792 pesos Lo compramos por Amazon Vamos a ver lo que contiene Es la manera más fácil o práctica De poder utilizar lo que es en este caso O hacer perforaciones Hacer perforaciones con un Con un accesorio que te va a... Que te va a facilitar la manera de poder hacerlas Y que lo hagas en grados Como tal en este caso lo puedes hacer a 90 grados A 45, a 60, ahorita lo vamos a ir viendo Yo lo había visto en algunos otros videos Pero miren, es lo que contiene Ya saben, la garantía Trae su... Pues las hojas de como poder ocuparlo Todo eso, que contiene Viene en varios idiomas La hojita para colorear Lo voy a echarle Y como tal ya nada más viene para poder ensamblarlo y usarlo Trae lo que es su empuñadura Para poder agarrarlo La base Lo que son las... Los opresores para poder acomodarlo en la base La llave para lo que es el broquero Y prácticamente es esto Nada más trae de un lado el... ¡Wua! El resorte Y luego luego va a desmadrarlo Para ver si está bien hecho o no Tampulo para poder hacer las perforaciones Miren Aquí vienen 90, 75, 60, 45 grados Que como tales son las posiciones Eso es lo que va a hacer que puedas moverlo Para poder hacer lo que es Como tal la perforación Lo voy a empezar a armar Y se van a dar dando cuenta Que es lo que contiene todo esto Y como es la manera más fácil de poder armarlo ¡Sigan el video! Pues ya estamos aquí de retache Para poder... Yo creo que armarlo Vamos a hacer... Pues lo que cualquiera podría hacer Nada más darte cuenta En el... En la fotografía que trae como tal La caja Y ahí nos damos cuenta Como va a estar armado Lo que les había comentado al principio Trae estos dos opresores Que como tal sirve para eso Es un opresor Es una pieza que está aventada Tiene estos dientes Y entra aquí Y es lo que te va a dar los grados Lo que necesites Para poder dejarlo al grado que lo necesites Como tal entonces Tiene esta tuerca Le vamos a poner Lo que es la tuerca aquí Y lo vamos a acomodar En este caso Pues yo voy a hacer nada más A 90 grados Que sería el primer El primer como tal Pues ensamble O el primer agujero Ya no se puede salir de dimensión ¿Por qué? Porque ya tiene a su... Ya viene a su medida Lo único que vas a hacer Es acomodarlo Haz lo que necesitas Y acomodarlo aquí directamente Ya va a quedar a 90 grados En este caso Pues solamente que tienes que tener La habilidad para poder acomodarlo Porque eso es lo más complicado Yo creo que de poder acomodarlo Tiene otras... Tiene estas piezas también Estas piezas van aquí Miren Estas piezas van aquí Y como tal Tienen una ranura Estas piezas las puedes recorrer Ya que está acomodado Con lo que es la patita Las puedes acomodar La recorres Y la quitas Y ya vas moviendo los grados A como lo vayas necesitando En este caso Acuérdense que dijimos Que lo vamos a hacer primero a 90 grados Le acomodamos la otra pata Y lo que vamos a hacer es esto Vamos a poner la pata aquí Y le vamos a dar vueltas Y luego le vamos a acomodar la otra Y le vamos a dar vueltas Se olvidaba decirles también Si se dieron cuenta La otra pieza que trae aquí Lo pusimos Este nada más Lo que va a hacer es Redirigir lo que es la profundidad Vamos... Es un tope de profundidad Ya de ahí lo vas a acomodar A lo que necesites Si lo quieres muy probar Así que si te gusta Muy profundo el agujero No tan profundo el agujero Tú ahí lo vas a acomodar Como lo necesites Ahora entonces Aquí lo más complicado Ya saben Siempre es armar al principio Vamos a acomodar aquí La piececita Y lo vamos a hacer que coincida Aquí no quiere entrar Pero lo acomodamos Ahí va entrando Ya lo acomodamos Ya lo acomodamos Y ya se pone la medida Después de esto entonces Ya va a quedar armada la pieza Que es como tal la función que hace Es un... Es una guía rápida Como si fuera un taladro de banco Lo que hace nada más es que es... Es movible Hace la función de un taladro de banco Lo vamos a apretar Lo vamos a apretar No ocupas llaves No ocupas nada Lo único que ocupa nada más es acoplarlo Lo vas a apretar al tope Ya saben Sin pasarse Lo vamos a apretar Y ya queda armado Como tal hasta ahí está Ya nada más lo que vamos a hacer Es aquí acomodar la tuerca Trae esta tuerca Y trae lo que es esta... Pues como tal es una manija Lo vamos a meter aquí Y vamos a hacer lo mismo La vamos a arroscar Arroscar, apretar Y es lo que te va a hacer que tengas otro agarre Para que así no tengas problemas Tendrías tus dos agarres En este caso ya tenemos aquí el taladro Una broca La llave que contiene De su manera lo que va a hacer es esto Bajar Lo vas a presionar y va a bajar Basta hacer la perforación Y este tope de profundidad El que les decía Lo que te va a hacer Que lo bajes hasta donde lo necesites Le vamos a poner la broca Le vamos a dar vueltas Lo vamos a acomodar a la medida Bueno que apriete chido Le damos un apretadito con su llavecita que trae Tan simple y tan sencillo como ese Le damos otro llegue a la de arriba Y ya tenemos como tal a 90 grados Lo que va a hacer nuestra perforación Para poder ponerlo aquí Obviamente que ya lo que tenemos que hacer Es darle vuelta a nuestro A nuestro broquero del taladro Y acomodarlo aquí Le vamos a dar vueltas Igual vamos a hacer lo mismo Lo vamos a apretar Para poder hacer la prueba No hay otra manera más fácil y más contundente Que en una madera Lo vamos a poner aquí Lo vamos a agarrar Para los que son derechos Sería del otro lado Para los que son zurdos Sería de este lado Porque prácticamente Ellos manejan el taladro acá Entonces lo puedes voltear Para donde lo necesites Yo como soy derecho La zurda la mala Voy a ocupar Para poder tener un punto de apoyo Y vamos a marcar nuestra medida En este caso aquí Yo podría marcar una medida Podría marcar una medida Marcamos un centro Ya saben Hacemos una X Y marcamos un centro Tenemos nuestro centro Esa es la medida que queremos marcar O bajarle O perforar Vamos a bajar la broca A lo más aproximado A donde está nuestra medida La vamos a centrar Y perforamos Y lo que vas a hacer es que baje Lo más que se pueda Para que lo puedas aflojar Y ya lo puedes mover A los grados que necesites Como tiene un dentado El dentado lo que va a hacer Es no moverse más de la medida Lo vas a poder recorrer A la medida que lo necesites En este caso Aquí como tal Marca los grados Miren Noventa, setenta y cinco Sesenta grados Aquí lo vas a acomodar A la medida que lo necesites Y no Pues no Para que no te cueste trabajo Pues le quitas el taladro Le quitas el taladro Le quitas el taladro Le quitas el taladro Y lo ajustas a la medida Que tú lo necesites El dentado lo que va a hacer es eso Recorrerse a la medida Que tú lo necesites Por ejemplo aquí Vamos a cuarenta y cinco grados Y lo vamos a bajar a Cuarenta y cinco Vamos a contar las Las rayas Es una, dos, tres, cuatro Estábamos hasta acá Es una, dos, tres, cuatro Acá le falta una Ahí está A noventa y cinco grados Y vamos a hacer lo mismo Lo que vamos a hacer Es apretarlo Y ya nos va a quedar A cuarenta y cinco grados Nuestra perforación Obviamente que ya las tiene Predeterminadas las marcas Noventa, setenta y cinco Sesenta y cuarenta y cinco grados Ya igual puedes hacer lo mismo Le vas a preocupar La ventaja de este Como tal Eh Soporte portátil De taladro Es que lo puedes ocupar Tanto como con un Taladro de lo que es De electricidad O con cable Tanto como con el taladro normal El de, bueno El taladro, perdón Perdón El de pilas El de batería Se lo pones aquí Haces lo mismo Lo pones Con una mano lo agarras Con el otro tienes el control Tienes ambos controles De un lado como el otro Y lo vas a ir bajando igual A la medida que necesites En la perforación De lo necesites hacer Lo vas a bajar En el caso de tu perforación O sea que obviamente que no pasó Porque la, la, lo que es la broca Ocuparíamos una larga Pero ya sabes que te va a hacer como tal Tu perforación La vas a, la va a hacer en los ángulos que necesites Y en este caso pues podría hacer A lo que es a 90 grados Que es como viene la, la escuadra O lo vamos a hacer a 45 Aquí lo podremos marcar Lo voy a hacer lo más pegadito que pueda a la orilla Para que así nos demos cuenta Casi de verdad lo hace 45 grados Pero El problema va a ser para que no se mueva Ahí ya se puede hacer Ahí ya se puede hacer Paremos otra Ahorita una que se ha de Ahorita Ahorita si es de la misma altura Pero lo que nada más aliamos es esto O sea que ponerlo para que tenga un punto de De referencia y no se mueva Como tal lo único que quiero ver es que De verdad sean Corte, que haga un Una perforación a 45 grados Si si miren Ahí es donde se ve como Como hizo la perforación en la orillita Y lo hace a 45 grados Igual a 90 grados La otra cosa es más fácil Porque pues está recta Pero para que se den cuenta más o menos De la marca Milescraft Se llama Drillmade Eh Y también También tiene otra opción Que puedes ocuparlo para poder hacer Perforaciones en cosas Cilíndricas En este caso Podría hacer un cortinero Un tubo Y es de la misma manera Si se dan cuenta esto de aquí Esta pieza que tiene aquí Tiene esta figura cóncava Y lo que vas a hacer es que Que vas a agarrar tu material Y lo puedes acomodar aquí en este espacio Y como tal ya no se te mueve Y ya puedes igual poder hacer las Las perforaciones O igual lo puedes hacer de la manera anular O voltearlas Por ejemplo aquí miren Podría hacer aquí Y puede hacer la perforación Igual la recargas aquí Miren también tiene estas piezas de aquí Tiene como tal las perforaciones La recargas Y ya te hace la perforación Igual podría hacer a 90 grados A 60 Y a 75 Que es como lo tiene Pues despide de ustedes Revalencia al burrito Carpíntelo sin más ni menos Esperando que le sirva este tipo de Pues de demostraciones De cosas que ya saben Es muy práctico este Por ejemplo cuando quieres hacer a 90 grados Y es prácticamente funciona Es hace lo mismo Como si fuera un taladro de banco La única diferencia Es que es más portátil Más pequeño No ocupas estar trayendo Pues un artefacto tan grande En este caso Que sería un taladro de banco Pero pues ahí estamos Ya saben que ustedes tienen La última decisión La última palabra Es más me encargo de enseñarles Las cosas que podemos ir comprando Y adquiriendo para el taller Igual pues de todas maneras Mostrándoles que es lo chido Que es la posibilidad de mostrarles Y que se den cuenta De lo que vamos comprando Ahí estamos al pendiente Denle like Ya saben Suscríbanse Echenle cotorreo Estamos al pendiente Adiós